Aquí presentamos los 5 mejores relojes Citizen para hombres. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Reloj, Citizen, para hombre, CC9030-00E. Continuando con los relojes de más alta gama, encontramos este impactante modelo equipado con numerosas tecnologías de vanguardia. Tiene EcoDrive para una mayor libertad así como un tratamiento para el entorno y también encontramos el sistema de hora por satélite General Practitioner para una precisión tremenda en 27 ciudades. Además, es una versión de cuarzo japonés con cristal de zafiro para mayor resistencia a los arañazos y también golpes y también una esfera negra con fecha. Número 4. Citizen reloj de hombre cuarzo correa de goma caja de acero BN017519E. Continuamos en la hora ecológica del EcoDrive y proporcionamos este diseño alimentado por cualquier tipo de luz, así como con una pantalla analógica a través de un vidrio mineral. Tiene una actividad de cuarzo japonés, así como un calendario de días solares. A pesar de estar hecho de acero inoxidable y no de titanio, tiene una dureza excepcional y es resistente al agua hasta 300 metros de profundidad. Al mismo tiempo, el producto de la correa es poliuretano de primera calidad. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Citizen reloj de hombre cuarzo correa y caja de acero Dial Azul BM61990 a 55 litros. Es solo una de las opciones de innovación de EcoDrive con energía solar más asequibles disponibles en la actualidad. Utiliza un sistema de cuarzo de excelente precisión, conveniencia y comodidad. Tiene una pantalla analógica y cristal mineral, mientras que tanto la correa como la caja están fabricadas en acero inoxidable. La esfera es de un azul bastante distintivo con agujas naranjas y plateadas. También viene equipado con una pantalla de fecha, pero no es resistente al agua, por lo que no podrá utilizarlo para actividades en la playa o la piscina. Número 2. Citizen EcoDrive Negro Esquiaucate Reloj para hombres. Es un diseño de cuarzo adicional que cuenta con pantalla tanto analógica como digital y además cuenta con tecnología EcoDrive para energía solar y además un cristal de zafiro que tiene un acabado antirreflectante y además la mayor resistencia a raspaduras y también golpes. Viene equipado con un calendario solar con una fecha y también es inmune al agua hasta 200 metros de profundidad. Esto lo hace ideal para actividades marinas especializadas, excepto el buceo u otras tareas en aguas profundas. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Citizen Art 9030 A55 L, Reloj, Correa de Acero Inoxidable. Este modelo de cuarzo japonés está hecho de acero inoxidable tanto en la instancia como en la correa. Es analógico y el cristal de la esfera es mineral. Por su parte, la esfera es negra y además su peso total es de apenas 172 gramos. Viene equipado con la innovación EcoDrive para energía solar, calendario de día y fecha, así como múltiples zonas horarias. Al mismo tiempo, es resistente al agua a una presión de hasta 20 bar, que coincide con 200 metros de profundidad.